Hola, soy Alex de la Noria Corporation y nuestra misión es hacer un mundo mejor a través de la excelencia en lubricación. Hoy deseo hablarles de la importancia de implantar un programa de análisis de lubricantes de clase mundial que dé apoyo a su estrategia de confiabilidad. En Noria utilizamos una expresión que dice, el aceite en sus máquinas está hablando. ¿Lo está escuchando? La respuesta es, sí, tenemos un programa de análisis de aceite implantado y ha operado por años. Y está muy bien. Pero hay una segunda pregunta. ¿Está usted escuchando toda la información útil y valiosa que el aceite quiere decirle? Aquí la respuesta puede no ser afirmativa o no hay certeza de ello. Deseo hablarles cómo implantar un programa de análisis de aceite de clase mundial. Primero, necesitamos definir los objetivos del programa. Esto es, ¿el programa tendrá un propósito o un enfoque predictivo o será proactivo? ¿Será creado para maximizar los periodos de cambio de lubricante de la planta o de los equipos? O bien, puede ser utilizado para medir o verificar la calidad del aceite nuevo que estamos recibiendo. O aún mejor, todos estos objetivos juntos, que es, por cierto, la mejor práctica. La segunda etapa es implantar lo que fue diseñado. Esto significa instalar los puntos de muestreo apropiados, utilizar los procedimientos, darle entrenamiento apropiado, utilizar las tecnologías y dispositivos de muestreo correctos, mandar las muestras inmediatamente al laboratorio y tomar las acciones correctivas y proactivas resultante de los análisis. Por último, utilizar la información histórica como feedback para implantar mejoras. El resultado es un programa fuerte, sólido, que dará un buen sustento a su estrategia de confiabilidad. Bien, si deseas saber cómo implantar un programa de análisis de aceite de clase mundial, permítanos saberlo. Visítenos en noria.com.